Hola amores, en este vídeo os voy a enseñar a hacer unos mini pancakes La masa que os voy a enseñar a hacer os vale también para hacer pancakes grandes, ¿vale? Pero bueno, también os voy a enseñar a hacer una crema y una forma para decorarlo Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la masa 35 gramos de harina, media cucharadita de levadura y una pizca de bicarbonato 25 gramos de azúcar 60 ml de leche Y un huevo Separamos la yema de la clara En el bol en el que tenemos la yema vamos a tamizar todos nuestros ingredientes secos y le vamos a añadir la leche Y lo mezclamos todo hasta que no tengamos ningún grumo Ahora vamos a montar nuestra clara a punto de nieve y vamos a ir añadiendole el azúcar en forma de lluvia Cuando ya tengamos las claras montadas vamos a integrarlas en nuestra anterior mezcla con movimientos envolventes En una sartén que ya teníamos caliente vamos a añadir un poquito de mantequilla para que no se nos pegue Y vamos a hacer círculos de nuestra masa Podéis hacerlo grande o como queráis Yo en este caso lo he metido en un biberón pero podéis hacerlo con una cuchara Cuando enviten hasta hay unas burbujitas por la parte superior vamos a darle la vuelta Y nos tiene que quedar algo parecido a esto Y ahora os voy a enseñar a hacer una crema Para ello en un bol vamos a añadir yogur natural, queso crema y azúcar reglas al gusto Para esta crema no son medidas exactas es un poco todo al gusto Y lo mezclamos todo muy bien hasta que esté todo bien integrado Y ahora para decorarlos vamos a coger nuestros pancakes, un poquito de nuestra crema y la fruta que nosotros queramos Y ya tenemos los pancakes listos Podéis echarle nutella, la crema que hemos hecho o lo que más os guste Y bueno amores hasta aquí el video de hoy Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho Dadle a mi me gusta si os ha gustado Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima Mua